Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está Hugo Pereira. Buenas noches, Hugo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Pues un placer estar aquí contigo, como siempre. Vamos, y con Arancha, con Pedro, un placer. Igualmente. Y también está con nosotros Arancha, que es ya una clásica aquí en el mundo al rojo. Te encantadísima estar aquí también con mis compañeros y con el presentador, por supuesto. Hoy vengo de rosa. Sí, sí, sí. A ver si solamente el rosa va a ser para Yolanda Díaz. No, no. No, no. El rosa es un color muy elegante. No hay que perder nunca el poder que dan los colores. No, no, por supuesto. Además, es que aquí nunca nos dejamos influenciar por los colores. De hecho, por eso es el mundo al rojo. Claro. Y, amigo, vamos a continuar. Vamos a continuar con esta noticia que dice Argentina. Salta al vacío. El peronista más hagana las elecciones e irá a la segunda vuelta con Milley, directamente. Tenemos al otro lado de Sky, a Sandra León. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? Noches. Sandra, unos resultados muy extraños, todo lo que ha pasado en Argentina. Cuando se llevaba casi el 65% de escrutado de voto, Milley ganaba con un 32%, Massa estaba en el 24% y uno se... Es curiosamente, cuando uno se va a acostar siempre hay unos cambios radicales en estos casos. Pasa Milley al 31%, me parece, y Massa al 35%, que no se lo cree ni él mismo, ¿no? Bueno, la verdad es que es una pena lo que ha sucedido en Argentina, porque yo creo que el cambio que necesita este país es más que evidente y yo creo que es algo que, además, me atrevería a decir que incluso muchos de los que han votado a Massa son conscientes de ello, ¿no? Es verdad que es una sorpresa los resultados, porque de alguna manera no casan para nada con lo que vaticinaban las encuestas, pero también creo que hay razones que pueden explicar este vuelco electoral. En primer lugar, en Argentina, se estima que el 16% de los votantes deciden su voto en el mismo momento o el mismo día en el que van a introducir la papeleta, con lo cual este altísimo porcentaje hace que el vuelco electoral se pueda producir. Por otro lado, y yo creo que esto es algo de lo que sabemos mucho en España, el voto del miedo funciona y estamos en un país en el que hay una red clientelar brutal, en el que la mayor parte de la población en Argentina tiene un empleo estatal, el 40% vive sumida en la pobreza y vive a base de subsidios y, por tanto, el miedo a perder todos esos privilegios pues es un factor muy importante a la hora de acudir a votar. Bueno, podemos hablar de si hay o no pucherazo, que es lo que, bueno, pues hay gente que comenta o que sospecha, pero desde luego que más allá de que eso pueda ser así o no, pues hay razones que pueden explicar este resultado que es triste porque, bueno, pues no se da todo por perdido, pero que sí que cierra un poquito más la puerta a ese cambio que, como digo, Argentina necesita. Quiero continuar porque, lógicamente, mi ley llama a unir el voto contra el kirchnerismo. Dice, debemos entender que estamos ante un grupo criminal, directamente dice mi ley. Están ante un grupo criminal, Sandra, ¿tú crees que van a dejar a mi ley ganar las elecciones? O, yo tengo una teoría, o directamente lo liquidan o directamente harán el fraude porque esta gente no puede dejar el poder a mi ley porque tiene muchas cosas que tapar. Hombre, que tiene muchas cosas que tapar es evidente. Yo creo que estamos ante un peronismo que obviamente es corrupto, que vive a base de generar pobreza y miseria y eso es algo innegable, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente lo que vaya a pasar tiene muchas implicaciones. En cualquier caso, sí que mi ley tiene una gran labor que hacer si quiere ganar de aquí al 19 de noviembre. Va a depender mucho también lo que haga Patricia Bullrich, la tercera candidata en discordia, ¿no? Es verdad que, bueno, pues ha jugado a la ambigüedad en estas últimas horas, pero sí que ha dicho que de lo que ella dependa, que no va a permitir que gobierne el peor gobierno que ha tenido Argentina, ¿no? Que siga gobernando. Bueno, veremos a ver porque de ahí a apoyar a mi ley hay un trecho, pero en cualquier caso el candidato libertario tiene que atraer a sus votantes y tiene que hacer una labor importante porque sí que hay que decir una cosa y es que en las primarias del pasado verano mi ley obtuvo 4,3 millones de votos y ahora ha obtenido 4,9. Es decir, que realmente ha ampliado muy poco su electorado, con lo cual tiene que emplearse a fondo y, bueno, pues esperemos que le dejen y que las elecciones sean limpias. Pues, Sandra, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre decimos, si quieren seguir la actualidad de lo que está pasando en Argentina, pues Sandra León en Libertad Digital. Un fuerte abrazo, Sandra. A vosotros. Cuídate mucho. Amigos, y es que lo que ha dicho Sandra es clave. Mi ley tiene que buscar el apoyo del centro derecha. Y dice la Nesil de Noticias, mi ley habla de elecciones históricas y buscará el apoyo del centro derecha de cara al balotaje. Ahí lo tienen. ¿Tendrá el apoyo del centro derecha, señora Arantxa? Vamos a ver. Yo, hay una cosa en la que estoy en desacuerdo. Ha sido un excelente resultado para mi ley. Porque, claro, una cosa son las expectativas que se crean con las encuestas y otra cosa es dónde venía. O sea, mi ley no deja de ser un milagro porque con todo en contra, hablando de cosas de economía. Yo cuando he visto a mi ley aquí en Viva, me parece que fue en Viva 22, vino y empezó a hablar de economía. De economía y de economía y de economía al público español. La gente no entendía nada y se miraba. Yo iba con mi hijo y que a mi hijo le encanta la economía. Y resulta que le costaba, bueno, estaba muy acostumbrado a escuchar a mi ley, pero que cuesta mucho entender el mensaje de mi ley. Porque no deja de ser un economista nato. Y entonces a mí lo que me sorprende de Argentina, en este caso de mi ley, es que haya conseguido el 30% de los votos hablando de economía. En los términos que habla de economía, porque habla como un catedrático, no habla para los tristes mortales. Entonces yo creo que el resultado de mi ley ha sido bueno. ¿Que le vaya a apoyar la derecha? Hombre, espero que sí. Tiene un 23,8% Burrich y yo creo que al final, yo creo que ese apoyo sí que estará. ¿Pero que lo va a tener difícil? ¿Para ganar? Pues posiblemente lo tenga difícil. Pero yo creo que ha sido un salto de tal calibre el que ha dado mi ley, que yo creo que es una esperanza para Argentina. Y sobre todo, esto nos tiene que animar y ver que aunque tengas todo en contra, aunque tengas mucha opinión pública, el voto, el miedo y estas cuestiones, al final la gente está aprendiendo. Y yo creo que hay que sembrar la esperanza y que la gente se dé cuenta que no tiene por qué vivir en la miseria y que no tiene por qué vivir en la corrupción. Y que estos movimientos sociales sí que están sembrando esa llama de esperanza. Y yo creo que vamos a conseguir, poquito a poco, en este caso con un gran salto el de mi ley, poder desbancar el kirchnerismo en Argentina. Y bueno, todos estos movimientos populistas que también sufrimos aquí en España. Pues amigos, yo le voy a hacer la pregunta del millón. Señor Pereira, ¿por qué dicen que mi ley es de ultraderecha cuando es ultraconservador? Perdón, ultraliberal. Es libertario, absolutamente. Es más, mi profesor de TFG es Miguel Ancho Bastos, que me dirigió el trabajo a fin de grado. Vamos, que es una de las personas que más conoce a mi ley, es de la Escuela Austriaca de Economía. Para empezar, en parte, como decía Arantxa, yo creo que la gente no sabe de economía en muchos casos. No entiende muchos conceptos que maneja la Escuela Austriaca de Economía y que, por tanto, es muy difícil de comprensión. Y cuando escucha, por ejemplo, que a nivel teórico hay que acabar con el Estado, pues entonces, bueno, pues que hay toda una teoría de la Escuela Austriaca, desde Mises, Hayek, Rothbard, si es más arcocapitalista, ya los más de ahora que se conocen, Juan Ramón Rayo en la calle, etc. Pues, claro, hay toda una teoría que respalde el discurso de Javier Milley. Entonces, yo creo que hay un problema. Es un outsider político, es un profesor de universidad, habla como un profesor de universidad y la gente en muchos casos no puede llegar a entender cosas que en muchos casos son teóricas, que son muy difícilmente aplicables a la práctica, pero que tienen todo un baje teórico. Yo creo que al final Milley tiene un poco ese problema, que la gente no es capaz de entenderlo. Javier Milley no tiene nada que ver con Le Pen, por ejemplo, absolutamente nada que ver, no tiene nada que ver ni tan siquiera en muchos casos, aunque se trata de asimilar con muchos postulados, yo creo que de Vox tampoco tiene que ver. Es decir, es un libertario, es un seguidor nato de la Escuela Austriaca de Economía. Hay todo un bagaje teórico, hay toda una literatura por detrás que sustenta el discurso de Javier Milley. Es un anarcocapitalista, es decir, la suma de anarquista junto a capitalismo. Y eso, claro, y eso la gente que no lo entiende, no estamos riendo aquí y tal, pero es que la gente lo entiende, pero hay todo un bagaje. Entonces, cuando llega Televisión Española, sale su corresponsal y dice líder ultraderecha, ¿usted qué opina? Bueno, pues si consideran que un anarquista es de ultraderecha, vamos, para mí un anarquista jamás de los jamases sería de ultraderecha. Javier Milley, ante todo, además de capitalista, pero ante todo es anarquista, es anarquista. Jesús Huerta de Soto, economista español, profesor en la red Juan Carlos, es anarquista. Quieren acabar con el Estado, porque consideran que la actividad privada es mucho más eficaz, eficiente, más económica que la actividad pública, que lo que pueda gestionar un Estado. Es anarquista, ante todo. Entonces, si le quiere poner, digamos, un adjetivo calificativo, pues quizás negativo para algunos, en todo caso tiene que ser de ultraderecha, tiene que ser anarquista. Si se le quiere calificar, es anarquista. Entonces, yo creo que ese es un problema, al final, que la gente no tiene mucho desconocimiento a nivel teórico y que, por tanto, pues eso es una falta importante. Luego, lo que yo no puedo entender, te guste más o te guste menos, Javier Milley, es que sigan votando, digamos, a un peronismo que ha dejado, con Alberto Fernández a Argentina, en una inflación interanual del 140%. Es decir, que los alimentos, las bebidas, los alimentos, hayan subido en los últimos cuarenta y pico meses un 834% de inflación. Es decir, que la inflación, en términos genéricos, sumando todo, haya aumentado en los últimos cuarenta y pico meses un 744,7%. No es que sea una mala gestión económica, es que es del todo dantesca lo que se ha perpetrado en Argentina. Es del todo dantesca. Y que se siga votando a personas que, manifestamente, objetivamente, seas de derecha, seas de izquierda, puedes ver que en datos objetivos es una gestión económica o nefasta, dantesca, a todas luces, pues de verdad me sorprende. Y concluyo, en cuanto a si van a votar los de Patricia Bullrich a Javier Milley, no lo tengo tan claro. Porque yo creo que uno de los problemas que tuvo Javier Milley en su campaña electoral ha sido criticar, incluso hasta en ciertas ocasiones, unirse al discurso de masa, al discurso del peronismo, para atacar al centro-derecha, para atacar a Patricia Bullrich. Entonces, ahora se le puede venir en contra. No tengo yo tan claro que los votantes de Bullrich, es decir, del centro-derecha, pues acaben votando a Javier Milley porque, en parte, su campaña electoral fue, digamos, atacar constantemente a Bullrich. Pues, amigos, vamos a seguir porque hablaba Don Hugo de Sergio Massa, el traidor que salvó al peronismo. Vamos a escuchar ese mensaje de Massa que dice que, lógicamente, que hay que hacer un gobierno de unidad. No ha escrito a partidos, ojo, cuando el único que no estaba escrito a ningún partido era a Milley. Entonces, tendría que votar la gente a Milley. Pero bueno, mire lo que dice Massa. El país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar. Y, sin embargo, creyeron que éramos la mejor herramienta para, a partir del 10 de diciembre, empezar a construir una nueva etapa para la historia política argentina. Quiero de todo corazón. Y también, pues, vamos a ver a Milley, directamente, después de quedar segundo, o supuestamente segundo, en nuestras elecciones. El kirchnerismo va a hacer todo lo posible por retener el poder. Los argentinos de bien tenemos que elegir si queremos kirchnerismo o libertad. Salgamos a la calle, ahorramos cada rincón del país. Abracemos a todos los que quieren un cambio verdadero para nuestro país. Ellos van a mentir, ellos van a ensuciar, ellos van a decir que venimos a quitar derechos. No se equivoquen, no venimos a quitar derechos. Venimos a terminar con privilegios, no a quitar derechos. Así, no puedan seguir robando para que se termine con la inflación. Pues esto, en las palabras de Milley. Pero vamos a escuchar porque Bullrich, digamos, la tercera, la que representa al centro derecha, pues tiene atacado abiertamente al marxismo cultural que destroza a Argentina. Y ha dicho que hay que acabar con esa mafia. Vamos a poner un vídeo de un mitin donde decía que directamente que hay que acabar con la mafia de los kirchner. No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que la Argentina siga secuestrada 20 años más por esta mafia. Nos vamos a liberar de esta mafia de Inabel y para siempre. Están agazapados, pero esta vez cuando salgan de las cuevas van a encontrar una fuerza política y un pueblo que va a estar de pie diciendo nunca más, nunca más. Es ahora y es para siempre. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos, argentinos! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! No tenemos, amigos. Bullrich habla directamente que hay que acabar con la mafia de una vez por siempre. Señor Corral, ¿qué opina usted? Yo he estado comentando hoy las elecciones en Argentina con un buen amigo y compañero en el Grupo Popular de la Asamblea que es Gustavo Eustache, que es venezolano. Y Gustavo me ha sorprendido porque me decía es que mucho más que Venezuela, Argentina es ininteligible. O sea, lo que está haciendo la izquierda en Argentina es absolutamente ininteligible. Y es verdad que venía a decir cómo un ministro de Economía que ha situado a su país en una inflación anual del 140% puede ganar unas elecciones. A mí me dan casi ganas al señor Sánchez de que vaya a Argentina porque va a arrasar con la inflación en la que nos ha metido. Pero, ¿verdad? No estaría mal. ¿Quiere que le expliquemos por qué un señor con una inflación, el ministro de Economía, una inflación interanual del 140% hagan estas elecciones? ¿Quiere que se lo expliquemos? Sí, sí. Vamos a ver. Hay una parte, la inflación en Argentina es casi, bueno, pues forma parte consustancial de la vida y de la manera de entender el país que tienen los propios argentinos. Es lo que se ha llamado la inflación de los pobres. O sea, no, perdona, el impuesto de los pobres. El impuesto de los pobres, ¿no? Bueno, pues parece que contra esta resignación hacía falta un candidato como Milley. Y ahí también hemos visto a Patricia Bullrich utilizando, intentando ser un revulsivo para despertar a una nación, a unos ciudadanos que tienen que quitarse encima esa losa, ¿no? Yo creo que ha jugado muy bien ese papel Milley en toda la campaña. A nosotros, oye, pues quizá nuestra manera de hacer política es un poquito más taimada, no salimos, no lo sé, me ha dado la sensación de que era muy rompedor, muy conoclasta, ¿no? Bueno, alguien que viene a quitarse la casta encima, pero esta vez yo entiendo que de verdad y tal. Bueno, pues a nosotros nos puede sorprender, pero en las circunstancias en las que vienen viviendo los argentinos desde hace ya muchas décadas, ese tipo de revulsivo se entiende, ¿no? Bueno, pues yo quiero recordar esas palabras de mi amigo Gustavo Ustache porque me han dejado bastante perplejo, pero puedo entenderlo, ¿no? De que no, no, quita, más que Venezuela, Argentina, no hay quien les entienda, ¿no? Pues sí, señor. Realmente algo de eso hemos visto este pasado domingo, ¿no? El señor Corral quiere que le expliquemos por qué el ministro de Economía de Argentina ha ganado una primera vuelta en Argentina. Pues lo vamos a explicar, pero antes de eso vamos a conectar con don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, amigos. Encantado, gracias por el invitación. Un placer de tenerle aquí. Bueno, lo primero de todo es que vamos a poner un vídeo que hemos visto al principio del programa que habla del vídeo de fraude en Argentina. Dice, trabajen para hacer desaparecer las boletas de mi ley. Vamos a ver el vídeo. Un esfuerzo, garantizar que nuestros fiscales estén bien atendidos, que las escuelas estén organizadas. Y eso no había sido algo que ya les dije que no tenía cara de perro. Trabajen a hacer desaparecer las boletas de mi ley. Disfrutan de... Ahí tenemos, amigos, un líder del equipo de masa que va a una reunión de interventores, para que lo entiendan aquí en España. Interventores y apoderados. Y lo que les dice directamente es que tienen que acabar con las papeletas de mi ley para poder ganar. Pero vamos a ver cómo los peronistas directamente destruyen un puesto de mi ley. O sea, que se lo toman en serio el mensaje de masa y de los comunistas, claro. Se hizo justicia, se acaba de eliminar un puesto de mi ley. Así que no lo queremos acá, afuera, a otro lado. Así quedó el puestito de mi ley. Y a los compañeros, acá estamos... Viva Perón, carajo, a la mierda. Pues ahí los tenemos, destruyendo puestos de mi ley. Y también, pues, como siguiendo las órdenes de masa y de sus secuaces, pues directamente hay una chica que denuncia frente a las mesas que faltan papeletas de mi ley. Porque directamente las han destruido. Bueno, les aviso que en el gobierno de la ciudad hay fraude electoral porque están poniendo boletas que no pertenecen a un candidato y que dicen que son las únicas que tienen y están mal. Así que, si en Capital pierde una persona que ya todos sabemos quién es, es porque están haciendo fraude. Lo denuncié, es en el Instituto de Santísimo Sacramento, 4-4-4-5 la mesa. No me dejaron votar otra cosa, no me dieron opción porque son las únicas boletas que tienen y no son las que corresponden. Así que, chicos, me parece que se va toda la mierda. Y vamos a ver cómo las papeletas directamente estaban en la basura de mi ley. Vamos a verlo. No hay más boletas de mi ley. Te decía dónde estaban las boletas de mi ley. Señor Araujo, vamos a hablar de la democracia al estilo marxista, que es cómo le gusta a ellos ganar las elecciones. Cuéntenos usted, como experto informático, perito informático y que ha sido auditor en muchas elecciones, ¿qué está pasando en Argentina? Porque había gente que no tenía papeletas para votar a mi ley. Hemos visto un salto exponencial de masa con el 65%, que tenía un 24%, mi ley un 32% y de golpe pasa del 25% del escutiño, aumenta a 11 puntos y mi ley baja a 1. Cosas muy extrañas, ¿no? Pues sí, desde primero de la mañana nos han estado enviando estos vídeos porque al final lo que puede llegar a probar algo en favor o en contra es la prueba audiovisual. Ya lo mismo, las cábalas, las opiniones que diga uno y otro, no vale de nada si no hay pruebas. Las cábalas constan en estos momentos casi 6.000 denuncias interpuestas en todo el territorio de la República Argentina. Estamos viendo, nos han remitido estos vídeos que acabamos de ver y muchos otros más con severas irregularidades. Por ejemplo, en un colegio electoral de Santiago del Estero, allí en lo que llaman ellos el cuarto secreto, que es ni más ni menos que la cabina en donde vota el ciudadano, pues allí estaban los funcionarios electorales con los ciudadanos ejerciendo su voto allí mismo, en la misma sala, ¿no? Con lo cual, claro, se arruinaba ahí la secretitud del voto y luego también en esa misma secuencia veíamos a los funcionarios electorales llevándose la urna de un sitio para otro, que la urna ni más ni menos que en una caja de cartón y nada más, ¿no? Es lamentable esto para los que nos gusta la seguridad, nos gusta la ley y el orden, cada vez que vemos unas imágenes estas, realmente nos provoca muchísimo dolor. Y lo que decía esta chica, realmente la que acabamos de escuchar en Capital Federal, se repitió también en Quilmes, se repitió también en Santiago del Estero, como ya había dicho, pues que no habían papeletas para votar a mi ley. Entonces hay una secuencia también, que es uno de los vídeos también que nos han remitido, en el cual la presidenta de la mesa electoral dice, bueno, si usted no tiene la papeleta para votar a su candidato, vote en blanco. Y esto, hay varias mesas, lamentablemente, que se repite ese consejo. Si no hay para votar a su candidato, vote en blanco, ¿no? Entonces, lamentablemente, estamos en un episodio uno más, lamentablemente, de la falta de integridad electoral, que ya siendo el dominador común, lamentablemente, ¿no? Quiero ponerle otro vídeo, porque aparte de vote en blanco, rompía las papeletas de mi ley. Vamos a verlo, cómo rompía las papeletas de mi ley, para cuando introdujeran el voto, se declarara nulo directamente. Vamos a verlo. Primeras están impecables, entre comillas, porque si vemos acá, están rotas, están rotas, y todas cortadas, rotas, 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 todas rotas. Se rompe el número de mesa. Fíjense muy bien esto antes de votar. Y también vamos a poner un vídeo donde una presidenta o una interventora dice que hay que anular 77 votos de mi ley porque el papel es de baja calidad. Vamos a verlo. Bueno, esto también me parece a mí que es inválido, así que hay faltantes ahí, partecitas de arriba. Porque en este condo, si no es el acta, a mí me ha pasado. Mira, vamos a ser honestos, vamos a ser honestos. Esto es válido, es válido, todo es válido. Tiene toda esta lista completa. Bueno, yo también recibo órdenes de la apoderada. ¿Y qué te ha dicho tú? ¿Qué quieres? ¿Pero por qué quieres recullir? ¿Por qué no te parece todo válido? No es papel de baja calidad. No es papel... No, 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 no. Este también está... Sí, ese... Vamos, mirá, este es peor calidad. Es peor calidad. Peor la calidad. Es peor la calidad. Es peor la calidad. Yo tengo los votos oficiales de mi ley. Los tengo igual. No puedo creer. Sí, no, es una locura. ¿Listo? Sí, sí, sí. Exactamente los mismos. Y por último le voy a poner un vídeo donde el gobernador del Quintela y el intendente de General Ocampo, Jorge Salomón, mandan patotas a amenazar y golpear a los fiscales de mi ley. Los fiscales de mi ley deben ser como los interventores, para que ustedes lo sepan. Escuchame una cosa. La orden del gobernador es robar todas las boletas de mi ley. Empezá por el circuito quinto. ¿Escuchaste? No quiero una sola queja. Vos haces lo que se te dice y no va a haber drama. El que no hace, después que no venga a llorar y a pedir nada. ¿Estamos? Ustedes arranquen con los quintos y roben todas las boletas de mi ley. Esa es la orden del jefe. La orden del jefe. ¿Escuchido? Mírate la guati, hijo de puta. ¿Cómo pueden venir a pelear, hermano? Una locura. Ahí tenemos a los intendentes directamente atacando a los miembros del partido de mi ley. Esto está claro. Es amenaza, ataque, violencia, manipulación de las boletas. Directamente esto no es una democracia ni unas elecciones limpias o transparentes. Bueno, en este caso, claro, el peronismo que tiene un músculo territorial, una implantación en toda la República Argentina, que es enorme, es un territorio enorme, pues claro, se aprovecha un poco de ese músculo territorial para ejercer este tipo, para ejercer este tipo de presiones y dominio territorial. también pasa bastante en España, con las redes clientelares de PP y PSOE, que también tienen un amplio dominio en la mayoría de mesas electorales en desmedro de los demás partidos. Lamentablemente, Jesús, tenemos que aquí establecer un denominador común. Lo que está ocurriendo este año, que estamos observando, que ya hay como un protocolo, una técnica, una forma de, digamos, teledirigir el resultado de las elecciones. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en España y ahora lo estamos viendo en Argentina. Casi ocurre ese mismo desvío inexplicable, ¿no? Es inexplicable que con la nefasta gestión económica del ministro Massa haya sacado un 10% más de votos. De la misma manera que es inexplicable que Pedro Sánchez del 28M al 23J también elevara en más de 960.000 votos favorables, ¿no? En solamente 50 días. Lo hemos visto también en el caso de Petro, lo hemos visto también en el caso de Venezuela. Y, bueno, estamos viendo como hay como unas directivas, como un tipo, un estilo ahí de teledirigir las elecciones y es realmente lamentable, ¿no? Pues, don Gabriel Adajo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Reciba un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Doña Arancha, vemos unas elecciones, las de Argentina, que hay, digamos, muchos elementos que llevan al fraude, que hacen sospechar que pueda haber un fraude y además unas presiones y una violencia contra los seguidores de mi ley y contra los que no son del gobierno también brutales, ¿no? Sí, por eso es tan importante lo que decía Gabriel. Es importante, ahora que estamos en una era tecnológica, grabar todas estas cuestiones. Yo no conozco bien cuál es el sistema de votación argentino, por lo que he visto, parece que se parecen algo al nuestro, donde ahí no sé cómo se llamaban, pero eran fiscales, me parece que aquí son interventores y estaban defendiendo los votos, eso se hace aquí en España. Pero yo supongo que se producirán las denuncias, digo yo, yo creo que Argentina todavía tiene un sistema, en fin, que estará muy deteriorado porque el peronismo ha hecho estragos durante tantísimos años, pero yo creo que este tipo de denuncias o por lo menos estar pendientes, que se sepa, pues es importante porque así permitirá que las elecciones sean más limpias. Yo creo que cuanto más transparencia haya, pues más fácil será que haya menos fraude. Pero por supuesto que yo creo que mi ley tiene que estar muy al tanto porque no van a dudar en hacer lo que se les ocurra. Cualquier cosa que se les ocurra, yo creo que lo pueden hacer. Entonces, cuantas más cortapisas se ponga al fraude y cuanto más expuestos estén, pues mucho mejor para la democracia. En cualquier caso, el hecho de ver si mi ley ha conseguido el 30 y no ha conseguido el 38 como anunciaban las encuestas, yo creo que el voto del miedo es algo que han agitado. En el caso de Vox, lo han hecho y les ha salido muy bien. Miedo a Vox, miedo a Vox. Nosotros estuvimos aquí, en este estudio, yo estuve discutiendo con Hugo, diciendo que aquello que decía el PP, por ejemplo, con el voto útil, era irreal desde el punto de vista estadístico y al final funcionó. Yo creo que los partidos políticos incluidos los argentinos o los españoles, pues yo creo que cuando están en una situación de deterioro del país como puede tener Argentina y volviendo a qué va a hacer el partido de Bullrich, yo creo que se tienen que unir para intentar tener una alternativa a tantísimos años de deterioro, de saqueo, como dice, de robo mi ley. Porque es que lo bueno que tiene mi ley es que lo dice, es que nos están saqueando, nos están robando y lo están haciendo delante de nosotros y no lo podemos permitir. Y yo creo que todo eso puede acompañar para que al final, pues mi ley, pues al final pueda llegar a la presidencia de Argentina. Ojalá, ojalá, siendo un libertario, que es verdad que nosotros tenemos, por ejemplo, con Vox, tiene diferencias, pero es que yo creo que Argentina necesita un cambio radical porque está sumida en la pobreza y yo creo que mi ley es la oportunidad. Yo estoy de acuerdo también con lo que ha dicho el señor Araujo del poder territorial, que eso significa a efectos de control de mesas la presencia de interventores y apoderados. Es muy importante. Yo creo que, vamos, yo lo tengo aprendido por mi experiencia en el Partido Popular, la importancia de tener gente dispuesta a pasar ese día entero controlando la votación, luego en el escrutinio, por supuesto, y bueno, y una cosa que tranquilizó mucho en España es el papel que, bueno, que tranquiliza, son el papel que juegan las juntas electorales, ¿no? Con toda esa revisión que promovió el PSOE de los votos nulos en Madrid para rascar, intentar rascar ese voto que le faltaba a Sánchez, ¿no? Pero bueno, se demostró que incluso el Tribunal Constitucional tuvo que parar el asunto. Yo creo que el tema de las posibles irregularidades en las jornadas electorales no deberían tapar lo que debe ser la reflexión de los partidos sobre las razones que les han llevado a no conseguir el resultado esperado, el estar por debajo de las expectativas. Y creo que lo que sucedió en las elecciones generales da, lo digo con toda sinceridad, da para unas grandes jornadas de reflexión entre Partido Popular y Vox sobre los mensajes que hay que hacer llegar a nuestros conciudadanos, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez fue muy inteligente al convocar el 23J a las elecciones generales sabiendo que los pactos del Partido Popular con Vox en ayuntamientos y en comunidades autónomas le iban a dar mediáticamente grandes bazas para alentar ese voto del miedo y tal. No digo yo que no cometiéramos nosotros parte del error al alimentar también ese mensaje. Yo creo que debemos ser muy conscientes de que también jugamos un poco a la contra, ¿no? No sé si esto me costará el puesto o no, pero es verdad que hay que asumirlo y hay que ser sinceros primero con uno mismo y luego con evidentemente si quieres ser sincero con los ciudadanos tienes que serlo en primer lugar contigo mismo. Yo creo que fallamos los dos al darle la facilidad a Sánchez de vender el mensaje de que nosotros no éramos no teníamos la legitimidad para gobernar porque éramos yo que sé no se sabe lo que éramos, ¿no? De miedo que dábamos y de tal. Fíjate lo que está pasando en las comunidades autónomas donde estamos gobernando en coalición verdaderamente bueno, pues un ejercicio de normalidad democrática de buena gestión de poner los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses de los partidos. Vamos a Argentina que estamos Bueno, estamos en Argentina sí, de alguna manera creo que bueno estas denuncias que está muy bien hacerlas y está muy bien que se conozcan y difundirlas yo creo que no deberían llevar a mi ley tampoco a buscar explicaciones a lo que le ha ocurrido que no sean la de una propia introspección una propia meditación sobre qué mensaje es el que tiene que él canalizar hacia los argentinos para conseguir ese apoyo en el balotaje que necesita para gobernar para ser presidente o sea que ellos tienen segunda vuelta ya viendo lo que ha pasado pues podrán tomar medidas y saber dónde tienen que centrar el mensaje o simplemente estar muy atentos para que no les pasen estas cosas bueno es la segunda vuelta la que decidirá luego la presidencia en la segunda vuelta los kirchneristas irán directamente con palos machetes y cuchillos para que quede todo actualizado los kirchneristas lo tienen claro a votar por los que más aquí la incógnita es lo que hablábamos antes está en qué van a hacer los votantes de Bullrich yo entiendo que una parte un porcentaje de los de Bullrich votarán a Jair Milley pero hay otra que no va a hacerlo no va a hacerlo yo creo que esta es la clave porque evidentemente hay muchas diferencias entre los que votan a Bullrich y los que votan a Jair Milley hay también yo creo que evidentemente pues un nexo en común y ese ir en contra del kirchnerismo ir en contra del peronismo hay ese nexo en común pero a partir de ahí pues hay muchísimas diferencias entre los que votaron a Patricia y los que votaron a Jair dicho lo cual yo echo mucho enfato también en España esa segunda vuelta aquí en España las segundas vueltas son nuevas elecciones por desgracia y yo creo que también eso nos tiene que hacer un poco podemos comparar cuando vemos al final elecciones en otros países y tal también yo creo que una tarea importante es comparar ver en qué podemos mejorar y claramente nuestro sistema electoral ante un sistema tan fragmentado políticamente hablando yo creo que requiere también de una segunda vuelta y sería muy necesario en España dicho lo cual hablamos del tema del mensaje del miedo y lo que pudo afectar en comunicación política no es tanto el miedo sino lo emocional eso o sea todo el miedo o sea cualquier digamos sentimiento se puede englobar en lo emocional yo creo que aquí hay un problema importante y es que por ejemplo hablando del Partido Popular o de otros partidos el Partido Popular no sabe llegar en muchos casos a ese mensaje emocional yo creo que es un problema importante al final de cara a tener en cuenta en comunicación no es el miedo es lo emocional y lo emocional se puede efectivamente pues como hizo Pedro Sánchez como hicieron Podemos como hizo la izquierda pues extrapolar en miedo pero también se puede conseguir ganar unas elecciones a base de un mensaje más positivo pero llegando también a lo emocional o sea la clave está en lo emocional en crear ahora se llama en comunicación política el storytelling el contar una historia en llegar a las en el relato en llegar a las personas pero a través de una historia con las que se puedan sentir identificadas bueno pues aquí en España o allá en Argentina que se puede hacer ese símil pues han conseguido llegar al electorado por ese storytelling del miedo en sentirse en identificar a la gente con el miedo a que bueno pues llegue Jair Miele o a que llegue el Partido Popular y Vox en gobiernos autonómicos y claro cuando tú alimentas al final como yo creo que el error efectivamente ha sido ese alimentar ese storytelling de la izquierda de que llega el miedo de que llega el retroceso de que llega digamos todo lo contrario a lo que ellos se propugnan pues al final claro lo que hicieron PP y Vox fue alimentar ese relato del miedo y le pusieron en bandeja las elecciones a Pedro Sánchez no Vox sí Vox Vox exigiendo Vox exigiendo en el segundo cero a menos de 24 horas después de las elecciones crear un gobierno pues eso también alimentaron claro amigos vamos a conectar con nuestra corresponsal que está en Argentina Meibor Petit buenas noches Meibor Muy buenas noches Jesús un gran saludo desde acá desde Buenos Aires Meibor ¿qué pasó ayer en Argentina? que dicen la sorpresa de masa la sorpresa o estaba todo preparado y bien preparado Mira la sorpresa de masa responde a una serie de elementos que incluyen irregularidades desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista también del uso de los fondos públicos para generar miedo en la población que en buena medida está acostumbrada a que reciben una serie de subsidios por parte del Estado y eso ha sido una de las políticas características del kirchnerismo y del peronismo es decir hacer que la sociedad dependa de los recursos públicos a través de una serie de subsidios nosotros tuvimos oportunidad de observar una buena parte de esas irregularidades que fueron en algunas veces denunciadas por los opositores tuvimos el uso por ejemplo de fondos provenientes del Estado para la compra y la búsqueda de votos a través de la entrega de comida de electrodomésticos la amenaza de eliminar el subsidio lo vimos en las por ejemplo las entradas de los metros del subte en Buenos Aires como decía si usted apoya masa masa el precio de masa serían 200 pesos pero si usted es libertario o nacionalista entonces tiene que pagar 700 pesos por el ticket y así sucesivamente habían por ejemplo promesas usted tiene deseos de seguir viajando con el previaje entonces es masa masa le permite conocer otros países pero si usted no es de masa entonces no va a poder salir para ningún lado y esto obviamente hizo reflexionar a la gente que recibe su subsidio que es mucha pero en paralelo nos vamos al sistema electoral como tal y todas las críticas que se han versado de hecho el comando de mi ley en apenas cuatro horas logró sustentar más de cinco mil denuncias sobre papeletas que tenían de alguna manera un fraude o se desaparecían las papeletas o había una inversión del número de papeletas en Buenos Aires hubo muchas denuncias sobre eso pero también a nivel nacional vale la pena recordarle a los que nos están viendo en estos momentos que en Argentina hay un sistema de carácter manual para el desarrollo de todo el proceso electoral hasta que se llega a los niveles de lo que se denomina tabulación y por supuesto la transmisión de data desde cualquiera de las centrales tanto estadales como municipales a la base central que es la que hace el conteo allí también se identificaron una serie de irregularidades que incidieron está por ejemplo y esto vale la pena recordarlo había fiscales en buena parte de las mesas había más de 108 mil mesas a nivel nacional con fiscales pero mi ley no tiene una organización de carácter nacional partidaria razón por la cual sus fiscales eran de carácter independiente muchos de ellos o sus seguidores y estos no estaban presentes en casi todas las mesas como hubiese podido tener por ejemplo el grupo de la otra candidata que resultó en pérdida la señora Patricia Burrich sino que tenía algunas personas que habían sido adiestradas en alguna serie de acciones que podían cometer o no pero los del partido de masa sí estaban presentes en todo lugar tienen cobertura nacional y prácticamente dominaban el espectro de esas 108 mil mesas y por supuesto que los representantes de la candidata Patricia Burrich también tenían una presencia en mi ley tenía esa falencia motivado a que su movimiento político es nuevo su presencia en el escenario nacional es muy nueva y por supuesto que el hecho de haber llegado a haber saltado saltado desde las PASO para la primera vuelta era sencillamente un gran triunfo todo esto se difuminó por lo que se hizo y otro aspecto importante que hay que destacar y que de hecho en los informes de fraudes electorales y de la búsqueda de transparencia de las elecciones en América Latina y también en la Comunidad Europea se han señalado es que el uso de los medios de comunicación debe ser igual para todos en el caso de Argentina no fue así había una jauría de medios o de organizaciones corporativas que responden porque los dueños son o de masa o de los grupos que apoyan a Bullrich que prácticamente sometieron a Milley con cada una de las falencias que su candidatura tenía al escarnio público calificándolo desde nazi hasta terrorista pasando por cualquier otro adjetivo igualmente el uso y abuso de esos medios y de todos los troles en las redes contribuyó a crear la reputación que una parte de la gente en Argentina tiene de cualquier candidato que sea outsider pero en particular del señor Milley al igual que por ejemplo hubo la publicación de un libro que lo escribió una persona que tiene una larga experiencia en el mundo de la ideología marxista leninista y ha sido prácticamente uno de los voceros de las ideas comunistas en Argentina y en América Latina ese libro se llama El Loco con muchísimos problemas de redacción pero que fue prácticamente distribuido a nivel nacional de manera gratuita para muchos y que se discutía en los lugares donde había empleados públicos esto contribuyó también a tratar de bloquear la reputación de mi ley de la de la de la media que trabajan y que están observando como un muy corrupto gobierno pero un muy corrupto ministro de la economía resulta a pesar de todo el desastre que hay en Buenos Aires o hay en cualquiera de las provincias argentinas quede como un posible presidente muchos ya lo dan porque lo que se vio en estas elecciones generales se va a ver en cuatro semanas es muy difícil tener fondos suficientes para voltear el proyecto que se ha hecho de manipulación de la opinión pública no es posible la repetición con fiscales y uno de los aspectos fundamentales que también tuvimos oportunidad de estudiar es el hecho de que cuando se pasa una barrera de porcentaje en el caso de mi ley llegó en las pasos con un monto superior al 30% lo que hizo que una buena parte de la población no solamente se entusiasmara por su candidatura sino que también y eso por lo general ocurre desde el punto de vista emocional apuntan al ganador y a un masa que salió muy mal y debilitado en las primarias en las PASO y que de manera bastante discutida y muy curiosa termina teniendo un 36 y mi ley un 29 para la militancia joven que no está pegada a lo que son los círculos del kirchnerismo y de todos estos grupos de izquierda que operan en la política argentina fue un duro golpe porque ellos están hasta el momento o al menos hasta ayer creyendo en el sistema electoral que ellos podían hacer la diferencia de un cambio mientras que otro grupo que no comulga con mi ley por las características de su personalidad o por las propuestas que tiene se jugó con un 23% con la señora Patricia Bullich lo cierto aquí es Jesús que el escenario hoy nosotros no vimos ningún tipo de festejo ayer con masa vimos estuvimos en los comandos y realmente era incertidumbre y hoy se ve en las calles de Buenos Aires esa Mayboard eso es una muy buena muy buena noticia que no estuviera contento de todo porque en esta segunda vuelta puede haber un cambio Mayboard un fuerte abrazo y cuídate mucho igualmente para ti un gran saludo para la audiencia y amigos nos vamos a ir a publicidad muy rápido y volvemos con la invasión que se está produciendo en las Islas Canarias no se vayan porque nadie se lo va a contar la la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año bullseguridad con el mundo al rojo naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética en nutrición